¡Bienvenido a Cuadro! ¿Qué pasa, riders? ¿Qué pasa, riders? Esta vez estamos en un vídeo muy especial. Os voy a enseñar de los mejores circuitos que han creado hoy en día en España. Estamos en la Fenasosa, en Alicante. Estamos con Alejandro, con Gustavo y con Andrés, que son locas de aquí. Un buen freerider alicantino y dos racers que van muy rápido, montan muy bien. Los he conocido hace poco, pero chapó. Y nada, vamos a ver los circuitos de aquí. Vamos a pasar a la acción. Os voy a enseñar un monboar de cada pista nueva para que flipéis. Y luego haremos un poquito de espoteo. Pero bueno, que sepáis que no os podéis hacer viejos sin haber montado aquí. Bueno, pues la primera línea que vamos a catar, ¿vale? Se llama Summon. Para mí es la más rápida. La verdad es que se va muy, muy a tope. Hay un montón de triples para empalmar. Y bueno, nada más que decir que la magia que ha hecho Nico Vinka aquí construyendo es inhumana. Y vamos a disfrutarlo. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, lo que acabéis de ver es la Summon, ¿vale? Es mi segunda pista favorita. Y mi pista favorita aún no viene, ¿vale? La que más me gusta es la Supercross, la más freerider. Pero ahora vamos a hacer una muy juguetona que a Andrés le gusta mucho, que se llama 55, ¿vale? Que son mesetillas y tal. Y está muy divertida. Así que os la voy a enseñar. Y espero que os guste. ¡Yes, boy! ¡Suscríbete al canal! 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 a step down, un on off así de lado y un salto que pasas por encima de un pino, por eso se llama la línea del pino, empieza en la sumum pero acaba en el pino, así que vamos para allá, vamos a darle un saludo 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 un saludo